Hola, hola amigos, amiguis, bienvenido una vez más de mi cocina a tu hogar. Hoy les vamos a mostrar cómo preparar una rica ensalada de atún a mi estilo. Bueno, empecemos. Bueno, amiguitos, aquí les muestro los ingredientes que yo voy a estar ocupando para esta rica ensalada de atún. Bueno, aquí tenemos las froncaditas que vamos a estar acompañando nuestra ensalada. Yo voy a estar ocupando cuatro latas de atún grandes, chiles en vinagre, elotes precocidos, por ese lado tengo el aceite de oliva, mayonesa, orégano molido. Voy a estar ocupando tres jitomates, cilantro, apio, dos cebollas pequeñas, vean, de este tamaño, aguacate y un pepino. Yo voy a estar ocupando dos de este tamaño, amiguitos. Bueno, vamos a comenzar ya a preparar nuestra rica ensalada, queda muy rico. Bueno, amiguitos, aquí ya retiramos lo que es el juguito del atún. Ahora vamos a agregarlo en este recipiente que vamos a estar ocupando. Aquí voy a agregar los cuatro. Bueno, amiguitos, aquí ya retiramos todo el atún. Ahora yo voy a comenzar a pelar el pepino, pero primero le voy a cortar las puntitas y voy a hacer esto. Esto se hace para que no amarga, amiguitos. De esta forma. Y también de este otro lado. Ya que hayamos hecho esto, ahora sí, a pelar. Vamos a pelar. Pero no completamente, sino dejando todavía una pequeña parte de cáscara. Bueno, ya que le retiramos un poco de cáscara, vamos a retirarle la semilla. De esta forma, amiguitos, con una cuchara. Le vamos a retirar toda la semilla. Bueno, ahí quedó ya. Ahora voy a ir cortando en tiritas. De esta forma lo vamos a hacer todos. Aquí ya hice en tiritas los pepinos, ahora voy a ir picando, amiguitos. De este tamaño, vean de qué tamaño lo estoy haciendo, no muy chiquito ni muy grande. Ustedes pueden hacerlo del tamaño que gusten. Bueno, aquí ya terminamos de picar, ahora vamos a agregarlo. Vamos a juntar lo que se nos cayó aquí. Y vamos a agregarlo aquí. Ya terminamos de picar el pepino y ya lo agregamos. Ahora vamos con las cebollas. Yo estoy ocupando dos cebollas porque están pequeñas. Si las de ustedes llegan a estar más grandecitas, pues con una nada más. Vamos a picarlo. Primero cortamos y luego picamos, amiguitos. Bueno, ahora sí ya vamos a ir picando cada una. Vamos a retirar aquí. Para irla agregando ahí. Bueno, ahora sí, picamos. Con mucho cuidado porque nos podemos cortar, ¿verdad? Vean qué bonito se ve esta cebolla morada. A mí me gusta prepararla con esta cebollita porque es menos fuerte y pues está muy rica. Bueno, va a ir un gusto. Ahora sí, vamos a terminar aquí ya de agregar esto. Bueno, amiguitos, ya terminamos de picar la cebolla y lo agregamos aquí con el atún, el pepino y ahora la cebolla. Vamos con el jitomate. Yo estoy ocupando tres jitomates de este tamaño. Vean. Bueno, ahora vamos a ir cortándolo aquí. La parte más durita. Que es esta. Y de esta forma ahora lo vamos a ir cortando por ahorita. Y le vamos a retirar las semillas. Vamos a cortarle y vamos a retirar la semilla. La vamos a retirar. Vamos a hacer lo mismo y ahorita lo comenzamos a picar. Bueno, amiguitos, vean. Yo ya le retiré aquí la semilla. Ahora yo voy a ir cortando para poderlo picar. Vamos a hacer el procedimiento con todos hasta que ya terminemos de picar este jitomatito de esta forma. Bueno, amiguitos, aquí ya tenemos el jitomate picadito. Ahora sí vamos a agregarlo. Y ahorita vamos a continuar picando el apio. Aquí ya estamos picando toda nuestra verdura. Vean esos hermosos colores. Qué bonito se ve. Aquí vamos a continuar. Vamos a picar el apio ahora. Lo vamos a hacer de esta forma, este, delgadita para que salga finito. Con mucho cuidado, no, tratando de no cortarnos, ¿verdad? Porque sí está delgado. Bueno, como nomás le voy a poner este pedacito, yo lo voy a hacer de esta forma bien finita. Esto va al gusto. Si a ustedes no les gusta el apio, pueden omitir ese paso. Bueno, aquí ya terminamos de picar. Ahora sí vamos a seguir agregando toda nuestra verdura. Bueno, ya que terminamos de picar el apio también, vamos a picar el cilantro. Yo le voy a retirar esto más, más durito. Nada más voy a procurar dejar las hojitas. A mí no me gusta casi, amiguitos. Bueno, el tallito no. Ahora sí, vamos a ir picando nuestro cilantro. Y así hasta que terminemos de picarlo, amiguitos. Ahora sí, ya que está picado el cilantro, lo agregamos aquí. Ahora vamos a partir el limón. Le lo vamos a agregar. Ahí se me olvida el elote, también va el elote aquí de una vez. Ahorita lo agregamos. Yo le voy a estar poniendo un limón. Bueno, aquí ya le pusimos el limón. Ahora sí vamos a agregar el elote que ya está listo para consumirlo. Es este, de lata. Vean, amiguitos, esta ensalada está quedando... Aún no se termina, pero ya está agarrando forma. Bueno, ahora este, amiguitos, aquí tengo lo que es el chile en vinagre también. Se lo voy a ir, este, agregando, pero le voy a retirar. Ya ve que hay una parte que, que está, este, el tronquito durito. Esta parte se lo voy a retirar. Y nada más voy a dejar la, la parte más bonita. El chile en vinagre es opcional, si ustedes quieren ponerle y si no, pues, no, amiguitos. Bueno, y así sucesivamente, amiguitos, hasta que estén bien picaditos. Bueno, amiguitos, aquí ya terminamos de picar lo que es el chile en vinagre. Ahora lo vamos a agregar aquí. Yo lo fui picando. Y ahora sí. Ya estamos terminando, casi terminando. Ahora vamos a agregar una cucharadita de aceite de oliva. Puede ser al gusto, pueden ocupar uno o dos, lo que ustedes gusten, según también la cantidad, ¿verdad? Bueno. Ahora, ya, este, agregamos el aceite de oliva. Vamos a agregar también lo que es mayonesa. Yo voy a estar ocupando... Ay, se entiende, lo recibo, una cucharita. Bueno, ahora nos toca agregar lo que es la mayonesa. Yo voy a estar ocupando dos cucharaditas de este tamaño. Puede ser al gusto, amiguitos. Ustedes pueden agregarle al gusto, puede llevar más. Eso va al gusto. Bueno, ahorita voy a agregar... Este es orégano molido. Este orégano le da un buen sabor, le da un buen toque. Ahora vamos a agregarlo, amiguitos. Esto va al gusto. Mmm. Ya se me está antojando y todavía, pena. Ya, ya, ya vamos a terminar. Falta nada más el aguacate. Ahora sí, ya vamos a mezclar todo, amiguitos. De esta forma. Y tengo la cuchara más pequeña. Voy a cambiar, amiguitos. Voy a poner... Mezclar con una cuchara más grande. De esta forma. Ya que quede bien mezclado, amiguitos, ahora sí. Vamos a agregar el aguacate. Bueno, amiguitos. Ahora ya que mezclamos, vamos a agregar el juguito del chile todo. Le vamos a poner... Este juguito también le da un buen sabor. Bueno, y aquí se me olvidaba. Le vamos a agregar la sal al gusto, amiguitos, también. Vean. Esto va al gusto, ¿eh? Yo ya, ya más o menos le calculo. Bueno, ahora voy a mezclar. Y ahora sí, ya, sí, nada más, amiguitos. Ahorita vamos también a agregar el aguacate. Yo aquí voy a estar aquí cortando el aguacate, amiguitos. Bueno, amiguitos, y ahora sí. Vamos con lo último de las verduras. Vamos a cortar nuestro aguacatito. Y lo vamos a ir agregando en nuestra rica ensalada. De esta forma voy a ir cortándolo. Y ahorita lo voy a ir agregando. Hasta agregar. Ustedes pueden agregar más aguacate. Yo voy a estar ocupando nada más dos. Si a ustedes les encanta el aguacate, pueden agregar más, amiguitos. Yo los rayo así y ya después lo voy a ir agregando. Bueno, ahora sí. Aquí vamos a agregar ya el aguacate. De esta forma. Jamás lo rayé y aquí ya se van haciendo los cubitos. Y así vamos a hacer sucesivamente con todos. Bueno, amiguitos, ya aquí agregamos lo que es el aguacate y ya tenemos todas las verduras. Ahora sí vamos a terminar mezclando nuestra rica ensalada. Y ahora sí, amiguitos. Así ya quedó listo. Bueno, amiguitos, vean. Así quedó nuestra rica ensalada. Bueno, gracias a Dios, hemos llegado al final de nuestra receta del día de hoy, amiguitos. Y gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final. Bueno, amiguitos, les invito a que se suscriban a mi canal. A que compartan, a que comenten si les gustó esta receta. Bueno, también regálenme un like, amiguitos. Bueno, Dios me los bendiga. Nos vemos para un próximo video. Chao. Chao. Chao.